hola qué tal amigos esta noche estamos con don mike aquí en el canal del señor chan pues hoy vamos a hablar qué te parece de morras morras no me va a pegar mi idónea mejor o mejor hablamos de otra cosa momentos incómodos o cosas de yucatecos 95 90 sin cómo nos va ya estás la hecha soy muy intolerante a la lactosa ni cinco minutos pasaron y ya sentía el estómago y gorgoreando de los blogs madres y tenía que entrar en una reunión de trabajo y resulta que en media reunión pues empieza mi panza a hablarte no si la verdad es que eran algo de temas importantes que no me podía perder entonces ya voy a estar apretando para que no esté no saliera algo no 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 pasaba algún accidente y en los últimos minutos antes de que acabe la clase me dijeron los cuates vamos a jugar una partida de fútbol y les dije bueno pues va empecé jugando de delantero y todo el rollo pero de momento sentía lo calientito que estaba ahí a punto de de salir y dije bueno me aguante dije voy a pasar a porterías te pinte hasta el asunto eso también este de que te hablen de lejos bueno piensas tú que te están hablando de lejos no esté qué onda y uno y resulta que ese al de atrás no y cómo te haces te haces wein así de ya no sé no buscas qué hacer como que trágame tierra yo tenía como seis meses de estar trabajando en esta agencia y cuando entré nos dieron un curso de inducción por el área de rh ya sabes que es algo que es un protocolo de cajón de cajón y pues resulta que si nos presentan un organigrama no pues aquí está el director general quizá el director de aquí de cada acá el caso es que yo conocía por nombre al director general de la empresa pero físicamente no lo conocía pues organizan torneos de diferentes deportes no esté básquet fútbol y pues esa vez organizaron un evento de voleibol playero y era de noche estaba chido porque los reflectores este obviamente por el horario no nos puede hacer de día porque pues muchos trabajamos no entonces nuestra área metió equipo entonces resulta que esa vez teníamos íbamos por el tercer lugar voleibol playero este de hecho fue como que una semana de que de estar yendo a los partidos y pues llegamos a para el tercer lugar íbamos con un área que esa área era apoyada por el director general que era su favorito y bueno este resulta que era un punto definitivo y en el cual pues el árbitro este nos lo dio no les dio ustedes el tercer lugar pero bueno este como consideraron que y bueno y continuó con la que estaba contando y bueno le dio le dio el gane a nuestro equipo pero pues el director general no lo consideró como que un punto justo y le dijo al árbitro que repitan la jugada repitan la jugada no y este y nosotros así de que por qué pues ya ganamos no este empezamos a discutir este todos ahí sobre el árbitro diciéndole al árbitro no porque se lo vas a dar y que no pues que son órdenes del señor y el señor no está jugando yo decía no y este viejo quién es ni siquiera está jugando no es capitán o sea que se mete no y yo sentía que mis a mis compañeros no me jalaban no ya voy cálmate no pero es que se mete ni siquiera está jugando y así así ya bien bien que esté caliente el momento pero lo más chistoso es que también me respondía no y me decían no pues es que ustedes hicieron trampa y así cosas de esas no bueno al final se repitió y pues nuevamente ganamos pero vaya como yo no sabía que él era el director general tembrón gasté de este membrón que con él y resulta que luego me agarran mis compañeros no sabes quién es ese bueno ese señor respetable este no pues es el director general y yo ha sido un manches en serio si bueno y sabes que es bien mala onda así asustándome los que ya llevaban tiempo en la empresa ya te iban a dar cuello no yo creo que mañana ya vas a hacer reh y todo y yo así como que viene espantado no bien paniqueado no lo trató no lo trataba de demostrar pero internamente yo sentía así la presión ya estaba sudando sí y lo primero que hice fue este lo me acerqué le dije este hola ingeniero espero no se haya enojado por por este el momento estás despedido toma aquí en efectivo de una vez no dice no es la calentura del juego no te preocupes lo bueno es que le tomó con con sentido sí pero más fue muy incómodo porque yo no sabía quién era o sea así de nombre pero físicamente no entonces pero bueno son cosas que suceden incómodas y bueno hay más 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 otro a ver un momento incómodo cuando empecé a consumir este tipo de bebida mineral estaba en la en la prepa y con unos amigos me dijeron hoy vamos vamos a visitar una cantina bueno conocidas como cantinas a tomar y algo el caso es que yo pues un poco temeroso pues no quería ir decía no es que qué va a pasar sin ver mi papá así esto no van a regañar y bueno yo de por sí era muy una persona muy muy miedosa entonces pues ya nos enfiestamos como si nada tranquilamente allá estábamos se me olvidó que me iban a regañar está en el ambiente no entonces pues una de esas ya estamos saliendo y eran como las 8 de la noche que llevan a cerrar ese lugar bueno yo estaba desde las 2 de la tarde ya ya eran las 8 de la noche que van cerrando y justamente estoy parándome en la puerta para salir y pasa a mi papá tenía un volkswagen pasa en su bolsito y me ve y dice que chingados esto acá apenas lo vi enseguida se me bajó y no quería regresar a casa viene a recoger un amigo y para colmo pues estoy estoy en el parque y mis cuatro meses mis cuatro decían no no espérate que te baje que se te baje que se te baje bueno el caso es que me dieron unos churros y dije bueno azúcar con eso se me va a bajar a churros de churros de comer y apenas los comí y enseguida los regresa entonces fue doble pena porque me vieron mucha gente que me conoce que me vio en el pleno centro estén vomitando y aparte cuando llegué a casa y híjole como fue fue bueno me regañaron obviamente pero bueno fueron de esas primeras experiencias que dice uno y pues ya lo hice una vez ahora va otra vez si no pues es que y digo y más con tu jefe y tu papá que te viera bueno él es una persona pues muy muy recta muy recta muy muy seria bueno si me estás escuchando viejo y nos de cuenta que no es la ahora sí que él la época no nuestros papás eran más así pero bueno no se vuelve un desmadre no lo tienes que superar claro claro fíjate que ahorita que comentase lo de la vomitada me acuerdo igual de un momento de esos que vomite a un amigo de trabajo igual que se llama tonio le mando un saludo este pero digo no igual trate de no demostrarlo pero si fue muy incómodo resulta que nos invitan a uno de esos tipo lounge en una azotea los sillones de piel ya sabes bueno de vinil no sé pero parecen de piel entonces blancos para colmo y pues en esa fiesta pues se estaban dando varios tipos de bebidas y pues uno es relativamente joven y pues agarras y te sientes muy picudo y no que un tequilita que se acabó el tequilita pues un mezcalito que se acabó el mezcalito ah pues un whisky que una cubita entonces se fue acabando el chupe y pues lo que iba quedando es lo que íbamos tomando no pero pues esa noche habíamos ido a ver un partido de fútbol de precisamente de el atlante a la del cruz azul que vino acá a cancún y este pues en el estadio saliendo nos y nos echamos unos hot dogs entonces pues imagínate no este combinado combinado con la con la peda más el refresco que me eché cuando me eché los hot dogs bueno el caso es que en una de esas este yo no me acuerdo que ya estaba perdido me dice mi amigo tonio después que me contó dice no parecía que estabas poseído y se estabas convulsionando dice yo no más sentí calientito acá dice no no manches y agua y este y buena onda el tonio limpio esa onda y la verdad que pues qué asco porque lo hiciste y la verdad y bueno me quedé dormido ya en el sillón entonces cuando me levanto resulta que ya se iban todos dice no a dónde la seguimos pues este pues vamos a casa de alguien y sí pero resulta que iban ya los el remanente de la fiesta pero pues se iban varias chicas no y volteo y veo mi playera y para con una playera negra y ahí lo aplasta güey ya me imagino entonces estampado 3d sí o sea la verdad es que lo había le había pasado igual el servilletazo pero pues ahí queda estampado no entonces aparte del olor y pues ya nos íbamos a ir en el auto de un amigo y yo así como que me sentía incómodo y más que me estaban viendo no y buena onda todos porque no me decían nada no pero pues yo me sentía y pues la verdad es que eran de varias áreas del trabajo entonces como que no había la confianza de que se burlarán de ti no entonces resulta que en el carro que me subí este había un paquete de una tienda que es parte de tu vida y tenía un perfumito y era nuevo caón y sabes que me volteé la playera así luego luego me la volteé y me bañé del perfume o sea le abrí su perfume al del otro y pues se me dio camuflo así el olor pero ahora sí que también me pasé de lanza abrí un perfume nuevo bueno todo todo por rescatar todo por este por mi comodidad no así es que estaba muy muy incómodo la verdad sí y digo no manches estoy al lado de los compañeros y apestando no la verdad sí fue un momento que me dio mucha vergüenza la verdad y es que yo casi no tengo vergüenza eres un sinvergüenza sinvergüenza la neta pues mike una vez tuvimos otra vez te acuerdas de alguna no es que si este la verdad es que en toda nuestra juventud pasamos muchas cosas todo el mundo bueno pero fíjate que cuando eres más joven como que te vale más bueno en un principio cuando empiezas a ir creciendo ya empiezas en la adolescencia como que te da pena ciertas cosas a mí me daba pena cuando me cambiaba la voz y todo que lo grababa de hablar menos era más puderoso no pero ya después cuando vas te vas haciendo más grande como que te vuelves sinvergüenza no ya lo en el momento te sucede algo algo penoso pero bueno ahora que estás hablando de vómitos ya se volvió asqueroso en esta plática ya vamos a cambiarle de momentos incómodos a momentos asquerosos hace tres años cuatro años vinieron unos compadres a cada cancún a visitarnos ya entonces una noche antes pues nos pegamos una buena una peda fiesta zona por ahí y bueno al día siguiente pues se nos ocurrió en la madrugada dijimos saben que si a ratito nos vamos a es la mujeres a dar el tour y todo el rollo va pues va pero pues ya despertando todo bien nos fuimos hicimos el recorrido es la mujeres bastante bien pero cuando dijimos ir a hacer el tour en el lancha híjole yo estaba que cambiaba de colores a verde morado empecé a sudar y todos me veían así todo bien sí sí estoy bien obviamente es la resaca del día siguiente pero traes ahí híjole algo algo atorado que dices no nomás no o quiero regresar a tu casa pues entonces estaba en una en una lancha donde varios varios turistas este pues habían nacional afortunadamente eran turistas nacionales no entonces estamos todos en la lanchita empieza a hacer amistad entre todos pues todos están conviviendo y era el único que estaba así como que medio medio raro no está hablando frío si estaba sudando frío hasta que ya llegó un momento que pues llegamos donde hay como un arrecife y dijo el guía de turistas recuerdo bien bueno pues vamos a bajarnos para 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 ver ahí los peces de colores y el arrecife y me dice el guía de seguro no es que no te veo muy bien apenas me dijo eso enseguida es voltea y le echas a más peces el agua y comería a los peces y todos ahí me están viendo eso sí fue penoso porque como no conozco a nadie bueno más que a mi esposa que estaba y esos compadres y todos se me quedaron bien y entonces lo más vergonzoso es que pues los que estaban bajando al mar ese es el vómito se expandió donde estaban bajando y así como que hay que pensar es norte no gracias a eso se acercó alguien así muy amable se tranquilo eso suele suceder después de una cruda y ya pues me hizo sentir un poco mejor y después hasta hice amigos después de ese de ese momento incómodos curarla no pero bueno son cosas que que pasan si a ti te ha sucedido algún momento incómodo y déjalo en los comentarios te leemos te leemos te respondemos insultamos te vomitamos y ver amigos bueno para concluir te invitamos a que le des like al canal hasta que te suscribas a que activen la campanita de notificaciones a que compartas el vídeo con tus amigos con conocidos y es sobre todo este que con que hagas tus comentarios nos interesa mucho tu opinión dinos ahí tus anécdotas también de todos los momentos incómodos que has tenido y bueno vamos a reírnos también juntos no hasta la próxima amigos nos vemos hasta luego nos vemos